Vemos el otro equipo preparándose acá en el torneo del carrizal. Acá vemos a las expertonas, quiere ver. Vamos a mano. Vamos a mano, serio acá. Hable algo pues, diga algo ahí. Por eso, todos siempre a Ladesco, siempre a Susana Emilia Rivera y a Mario Wilma y a José Orlando y siempre a María Sagrario y a Germán Zelaya y a Mario Wilma. Como a todos y siempre a los hermanos con Ladesco. Ahí está. Y Ladesco siempre respeta todo en el caserillo del Guaycume. Vaya, vemos acá a la nueva Gilbertona del Guaycume y el carrizal. Y el carrizal también, siempre. Con todos. Vemos acá. El otro equipo de acá en el torneo del carrizal. Han venido varios equipos a participar en este torneo. Y acá vemos a Mardo. Con todo. Anda celebrando. Uy, es un metro y medio y sale. La pintura y todo, el pelo. ¿Qué anda divirtiendo viendo el partido acá? ¿El torneo o Mardo? Estamos mirando el torneo. Todo. Y acá se pueden ver las ventas. Estamos siempre con la familia de los Zavala. Siempre original y siempre. Siempre original va. Acá ve. Está jugando el chico. Mardo, vay para allá. Yo no quiero ver el chico. ¿Me hablan allá Mardo? ¿Ah? Allá estaba el chico. El sobrino suyo dice que... El sobrino suyo dice que... Vemos el sobrino de... Vemos acá a la Gilbertona del Guaycume. Mardo, ya rájate. ¿Ii no me has ido a todos, tío? ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, machito. No te lo tomo el chico. Vaya mano. Mándale salud después. ¡Garado! Oye, para los que están echándole la cerveza. ¡Mmm! Para los que están echando la cerveza. ¡Mmm! Siempre. Siempre. ¡Esa! ¡Vamos! Las chicas parten un pastel bien. ¿Verdad? Para mamar. ¿Qué vale? Sí. ¿Qué vale? Amar. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Vemos acá a la Gilberto con todo. Divertiéndose. ¡Vamos! 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 ¿Qué va a venir? ¡Vamos! Aquí vemos a la Gilberto. La nueva Gilberto. Acá del Guaycume. ¡Vamos! ¡Vamos! Está viendo los partidos. ¡Vamos! 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 Siempre como uno. De derecho. Siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos la jugada. Siempre. Vamos buscando. Vamos buscando siempre. Siempre ocupando. ¿Es la Gilbertona o no? Está grabando nomás. Esta es la nueva Gilbertona. Vamos, vamos, vamos. Estaba viendo el partido. Estaba viendo el partido. Vaya. Esta bien. Vale. Está más o menos a la dieta. Vamos, Eva. Vamos, vamos, vamos. Manu. 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 Vamos a ver. Manu, pégale un trago para que lo mire a la mar. Vamos a ver. Vamos a ver. Está con todo. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estã? Garfield. ¿Eh, sigu Davos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Puedes traer una para ustedes? ¿Puedes traer una para ustedes? Vemos al mano a mano contento, está viendo el torneo. Vamos a ver el torneo en el grado. Vamos a ver el torneo en el grado. Vamos a ver el torneo en el grado. ¿No has visto las gilbertonas? Ahí está. Las gilbertonas de Huaycume. Ahí está. Sí, está con todo. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? Está alegre, mano a mano 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 Está alegre, mano a mano